Muy buenos días, muy buenas tardes ya, Dios mío, son las 12 del mediodía y estoy aquí acostumbrada a decir buenos días, así que buenas tardes, buen provecho a las personas que están almorzando y bienvenidos a nuestra primera conferencia anual en celebración al mes de la mujer entre mujeres y me encuentro con una dama, yo le digo niña porque para mi jovencita, a quien admiro muchísimo, digna de admiración, sus papás deben estar súper orgullosos de ella, se llama Celina Bonilla y ella va a servir de moderadora conmigo en esta conferencia, a los que no me conocen, yo soy Ana María, esta cara de tomate que ven aquí y muy feliz y emocionada de estar con estas mujeres grandiosas en el día de hoy, Celina. Buenas tardes, buenas tardes, el gusto de verdad que es mío estar compartiendo aquí contigo Ana María y con todas las invitadas que tenemos el día de hoy, qué panel más, wow, diverso y qué empoderamiento que tendremos el día de hoy, así que muchísimas gracias a ustedes también que ya se están conectando en Facebook Live, alguna duda, alguna pregunta, si quiere conversar también en este panel, hágalo aquí en los comentarios, estaremos leyéndolos en vivo durante esta hora entre mujeres, estaremos hablando de los retos y las oportunidades que nosotras las mujeres latinas enfrentamos aún así en el día de hoy en las diferentes ramas, en las diferentes industrias, así que será un día, una hora de mucho, mucho, mucho de qué hablar, así que bueno, comenzamos presentando a nuestras invitadas del día de hoy, buenas tardes a todas, a todas, a todas, muchísimas gracias por estar con nosotras, súper emocionadas, vuelvo y repito, será una hora de mucho, mucho de qué hablar y también desde ya, muchísimas gracias también a nuestro productor, a Jairo Zuluaga, que está siempre activo, siempre haciendo esta magia, que usted no la ve señores, pero es bastante. Oye, y la magia de Jairo es espectacular, cuando dicen que hay personas que van la milla extra, Jairo no va una, él va cuatro millas extra y va, mientras va, por lo menos en mi caso, porque Selena es bien responsable, en mi caso va dando la milla extra y recordando a la Ana María que se vaya detrás de él para dar la milla. Así que damos la bienvenida a Marta Maffei, directora ejecutiva de Servicios para el Adelanto de la Mujer, Organización Sin Fines de Lucro, mejor conocida como SEPA Mujer, una organización a quienes nosotros adoramos. Bienvenida, Marta. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, a ti Ana María, a Selena y Jairo, que están siempre detrás, como empujando todos estos programas y un honor compartir este día con todas las mujeres maravillosas con quienes vamos a compartir nuestras experiencias. Así es, y también le damos la bienvenida a Nancy Vargas, ella es propietaria de proveedor de transporte de lujos con sede en JFK DH2 Chauffeur. Buenas tardes, Nancy, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes, Selena, muchísimas gracias a ti, Ana María y a Jairo. Súper feliz de estar esta tarde con estas lindas mujeres emprendedoras y con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación de hoy. También se encuentra con nosotros Luz Ford, ella es la fundadora de Ford Financial Wellness. Ella cree en el liderazgo financiero y nos ayuda a obtener los recursos dentro de la empresa. Buenas, Luz. Buenas tardes, es un placer y un honor estar aquí. Gracias a la fiesta, gracias a Jairo, a ustedes, lindas damas, por invitarnos a compartir nuestras historias con este mundo latino que es tan maravilloso. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y también gracias a Lucía Fernández, que se encuentra también con nosotros. Ella es una multiempresaria en la industria del turismo. Ella es la cofundadora de Time Tours and Services, una agencia de viajes dedicada a servir a la comunidad hispana. Así que muchísimas gracias, Lucía. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. También gracias a Jairo por celebrarnos. Es una fantástica oportunidad para nosotros también contar un poco de nuestra historia, pero necesitamos ese apoyo como él lo ha dado para que nosotras mismas nos reconozcamos entre nosotras. Y honrada y feliz de compartir este panel con ustedes. Y también tenemos con nosotros a Sofía Bravo de Island Federal. Múntate en la ola de un mejor banco con Sofía Bravo, donde nos va a estar hablando del mundo de la finanza y cómo es estar en la carrera de finanzas siendo una mujer. Welcome, Sofía. Thank you so much for being with us today. Thank you so much for having me here. This is awesome. It's a pleasure meeting you all. Y entonces también tengo muchísimas gracias, Sofía. Thank you so much a nuestra queridísima amiga y ha sido una guerrera en todo esto de COVID. Yo creo que yo he hablado más con esta dama durante el año de COVID, aunque ya la molestaba mucho esto de COVID. Ella ha sido una parte bien importante en la ayuda que ha recibido la comunidad hispana y de verdad me quito el sombrero con ella porque ese celular no descansa y ella tampoco. Se llama Olga Elcejami de la Oficina de Servicios Humanos del Ejecutivo del Condado, Steve Belón. Hola. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Aplaudo la iniciativa de ustedes de que la radio no sea solo música, sino que sea también aparte de la música buena y el relajo y todo eso que nos divierte escucharlos. Pero también que son ustedes muy importantes en las facetas de toda la vida de nuestra comunidad latina. En este momento lo que son el empoderamiento de las mujeres. Ustedes han ayudado a organizaciones sin fines de lucro, en desastres, en tantas cosas. Y eso es lo que somos en la comunidad latina. Eso es lo que somos, es nuestra gente. Y yo les doy gracias a ustedes por permitirnos este medio. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. De verdad, son líderes en sus respectivas industrias. Y vamos a hablar de los diferentes retos y oportunidades de la mujer latina. Porque dicen que la mujer tiene que trabajar doble, ¿verdad? Como trabaja un hombre para llegar a la misma equidad de por sí. Si quiere exaltarse en ese nivel, entonces le toca trabajar triple, cuádruple. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál ha sido el mayor desafío como mujer que han encontrado en su industria? Voy a repetir la pregunta en inglés. What has been the biggest challenge? As a woman, you have encountered in your industry. And let's start with Luz Ford. Oh, si tienen todo el día para escucharme, no, I'm just kidding. No, Ana María, te voy a decir, les cuento que como latina, nosotros tenemos el desafío del idioma, ¿verdad? Yo empecé en la industria, en la industria bancaria hace muchos años, muchos años. Y el mejor, el desafío más grande para mí fue el tener que estudiar mientras criaba a mi hijo sola porque su papá falleció y yo no tengo familia aquí en Nueva York. So yo tuve que ser madre, tuve que ser profesional y también tuve que estudiar hasta horas muy altas de la madrugada para poder mantener mi trabajo. Pero para mí eso no fue un reto, eso fue, eso para mí fue enseñarle a mi hijo que no hay barreras en la vida, que cuando uno se cumple metas, uno la puede alcanzar, que las barreras están en la mente, no están enfrente de nosotros. Y eso fue muy difícil porque todas las licencias que yo tuve que obtener para mantener mi posición en el banco. No fue fácil pasarla. ¿Por qué? Porque yo hablo dos idiomas y hay cosas en inglés que yo no entendía. Pero siempre uno puede salir adelante porque el internet es un medio, es como si fuera nuestra Biblia. So, eso fue el reto más grande que he tenido de ser mamá y también de ser profesional a la misma vez. Olga, para ti, especialmente en los diferentes puestos que has trabajado a lo largo de tu carrera y este último siendo creado en base a una pandemia sin precedentes en la historia, ¿no podrías decir? Sí, lo que Luz dice es muy cierto. Yo también, bueno, con el apoyo de mi esposo, el sacar a los niños adelante, el estudiar en las noches, el llegar a la casa de la universidad cuando los niños ya están dormidos y te sientes tan culpable de decir, ya no les pude dar un beso en la noche, ¿no? Pero todo eso, it paid off. Yo he tenido el privilegio de estar en diferentes ramas. Una fue corporativa en la que el desafío fue ser la única mujer que llegó en esas empresas aeroespaciales a tener un cargo de gerente o de directora y con hombres que son ingenieros y que uno a veces se duda en sí cuál es mi capacidad, o sea, y que cuando abre uno la boca y le sale el acento duro, que a veces el temor de que te piensen que por eso eres tonta, ¿no? Pero poco a poco se gana uno ese respeto, no solo respeto, la admiración de que decir, no, esta mujer trabaja como uno y así va subiendo. Después en non-profit, en el mundo que viene a la comunidad y ahora, pues en lo que es el gobierno, ¿no? Es tratar de entender las diferencias, que no podía yo actuar de la misma forma que actuaba en corporación, como ahora en el gobierno, en la política. Pero yo siempre pienso que people are people. No importa en dónde la gente es la gente. Como tú la tratas, no importa en dónde tú estés, eso es lo que te saca también adelante y que vean tu ética de trabajo. Sí, muy importante. Muchísimas gracias, Olga. Seguimos también, queremos escuchar un poquito de ti, Marta, tú que también estás en un trabajo que es sin fines de lucro. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos como mujer que has encontrado en esta industria? Gracias por la pregunta. Yo creo que yo empecé a vivir esos desafíos desde que terminé mi carrera profesional. Trabajé en campos que son predominantes por hombres, como trabajando como trabajadora social en compañías de construcción, donde compañías de pescadores y de gente del campo, donde el racismo, perdón, el machismo es bien fuerte, es bien fuerte especialmente si es en nuestros países. Yo era una muy, muy jovencita, terminé la universidad y no solamente era trabajar con la comunidad de estos campos, pero también con quienes eran mis jefes, que solo éramos dos mujeres de un grupo de ingenieros, arquitectos, que son idealizados como los que tienen una categoría mucho más grande profesionalmente, al menos en mi país, en Perú. Entonces, tuve en ese tiempo la, esa, you know, ella era la más joven o que llene los papeles porque no estaba en mi nivel o porque era la que no tenía mucha experiencia, entonces ella recibía las órdenes, ¿no? Me fue bien duro escalar, pero gracias al trabajo que siempre me ha gustado y también algún ejemplo que he tenido de mi madre es de una luchadora, pude llevar a tener un cargo gerencial en programas del gobierno, que fue muy, muy difícil a muy corta edad. Y entonces es no solamente el género, es la edad, y no solamente lidiar en el nivel profesional, pero también en nuestras comunidades. Y cuando vine acá a los Estados Unidos, yo noté esa similidad, similitud entre la comunidad que maneja las organizaciones de fines de lucro, que están generalmente más dominadas por hombres. Y empecé como coordinadora del programa, en el cual los coordinadores o los organizadores, todos hombres, las únicas dos personas que sentaban en las mesas para poder hablar temas de inmigrantes, era nuestra amiga Cheryl y yo, nadie más. Después todo el resto era fundamental, y ni siquiera se tocaban temas de mujeres en las mesas que lidiaban los temas de inmigrantes en general. So, ha sido bien, bien duro, no solamente traer a posesionarme con toda la limitación que ustedes ya han hablado del lenguaje y todo, pero también de que le den la importancia a los temas de mujeres que son tan únicos como son los temas de la mujer inmigrante. Así es, muchísimas gracias, Marta. Yo creo que otra también persona que ha tenido que lidiar y luchar por ponerse adelante como mujer en su industria, especialmente, ha sido Nancy Vargas. Así que, Nancy, yo quiero escuchar un poquito de ti. Claro que sí, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, mi industria de la transportación, pues toda la vida creo que ha sido dominado por hombres. En mi caso, mi historia es un poquito diferente. Mi esposo es el fundador de nuestra empresa. Él abre la empresa con el sueño de un town car and a dream, es lo que siempre digo, ¿verdad? Y, bueno, yo en ese tiempo estaba en el mundo corporativo, pensé que ahí me iba a quedar toda mi vida, hasta ahora de retiro, pero Dios, la vida y mi esposo tuvieron otras ideas conmigo y luego que tuvimos nuestra niña y ya la niña estaba lista para ir a la escuela. Yo pensaba que me iba a integrar de nuevo a mi rol corporativo y, de alguna manera, pues mi esposo me dice, Nancy, ven para acá, que necesito ayuda con unas cositas. Y, bueno, el proyecto que yo pensé que iba a comenzar, llevo más de 15 años en ese proyecto. Y, pues, a través de lo largo de mi carrera aquí en nuestro negocio, tuve que aprender muchísimas cosas, ¿verdad?, del día a día. Y eso conlleva de ser este Customer Service Rep, Dispatcher, Sales and Marketing, Payroll, todos los hats, ¿verdad? Todas las diferentes posiciones las tomé para yo integrarme y enterarme exactamente qué es lo que hacemos día a día. Y en ese transcurso, en el 2016, hicimos unos cambios y ahí es cuando entro con el rol de liderazgo como CEO y mi esposo coge el rol de Chief Operating Officer. Y luego, cuando tomo ese liderazgo, entonces entrar a la plataforma, pues, por decir convenciones, donde es dominado por hombres, ¿verdad?, y dar mi marca de que no solamente soy la esposa, pero también soy el partner, ¿verdad?, y que me tomen en serio y que yo he hecho mi trabajo, ¿verdad?, para llegar aquí a este lugar. Y uno de los retos que tuve luego que fui tomando, pues, ya otras iniciativas en el negocio, una de las verticales que quería yo abrir era tripulación de avión, o sea, los flight attendants, y tuve el privilegio de entrar a un, o poder obtener un contrato, en lo cual la aseguradora de, en ese tiempo, le explico que yo, mira, tengo este contrato, tengo que trabajarlo, necesito estos seguros, y literalmente la persona me dice, no sabes qué, Nancy, eso te quedó muy grande, o sea, eso creo que no te va a funcionar. Y ese fue mi primer desafío. ¿Quién eres tú para decirme a mí mis sueños, mis logros, y las cosas que yo quiero hacer? Entonces, ahí fui aprendiendo de que, ok, a esto es lo que yo me tengo que atener. Entonces, para mí fue como que, watch me. Watch me do this. ¿Verdad? Entonces, eso lo tuve que hacer, y bueno, hice muchísimas cosas para lograr lo que necesitaba para ese contrato, porque era un contrato bastante amplio, y lo logré hacerlo. Y eso para mí fue mucha fuerza, de decir, ¿sabes qué? Yo puedo, tengo, primeramente, el liderazgo lo tengo, porque vengo desde un mundo corporativo, y eso lo estaba yo implementando en mi negocio. Pero eso fue una de las cosas que como que puso ese fuego en mí, y decir, no, yo también puedo, y yo tengo la capacidad de poder tomar cualquier contrato que se me venga en mi camino, y yo lo puedo hacer. Y creo que ese para mí ha sido el reto más grande. Muchísimas gracias, Nancy. Sofía, Sofía, ella está con Island Federal, y ha tomado diferentes puestos dentro de Island. De hecho, saluditos a nuestros auspiciadores. Este segmento es traído a ustedes por Island Federal, Móntate en la Ola a un mejor banco, y por Comparty Foods en Pacho, que es la Ruta 1-12 en Medford. Sofía, the same question goes for you. What has been the biggest challenge as a woman that you have encountered in your industry, in your industry? So with being in banking, the biggest challenge we have faced is that there aren't really a lot of women in upper management or a lot of Hispanic women in upper management in, you know, like a VP position or anything like that. So that is something that I have found to be one of the biggest challenge that, you know, that I'm facing right now. So right now, with me being just a branch manager, I am trying to work on my goal and to making that title. So that is what I'm working on now. And I have something to say but before we go with Lucía. Lucía, in the world of tourism, that also the majority of the people in the world of tourism are women, how, what challenges have you faced? Well, in reality, I don't know the exception. I think that the simple fact, when we started from what said Luz, the biggest challenge for me was to combine my life personal with my life as a business. O sea, poder to be for my family and have the energy enough to be to be to be in my home and in the business and be able to do the best of me. So, we were left. And, in the industry of tourism, in the high school, where there are more men, but this is a industry where in all the levels of small, let's say the small agencies are little and the small are going to be in the middle of the day. The challenge is to do the transition of being a small business to convert to a company in a professional where you respect vete y donde se te dé tu lugar. Digamos que para mí mi reto fue cuando inicié, porque era muy joven, digamos, para que me tomaran en serio, como más o menos lo que dijo Nancy, de un momentito, yo he hecho todo esto de una manera organizada, yo soy, digamos, por el hecho de ser mujer, en ese tiempo también lucía todavía menor de lo que era, entonces no se me tomaba en serio lo que yo estaba haciendo. Entonces, esa transición yo también tuve que tomar medidas para también lucir más profesional, digamos, porque no es lo mismo cuando manejas un pequeño negocio con las personas que te relacionas, a cuando te corresponde en un momento ir a una de esas reuniones con todos los VIP de las aerolíneas, y ahí viene el reto que nos había mencionado también Olga del idioma, y entonces si estoy diciéndolo correctamente, si voy a utilizar las palabras que yo quería decir, y capaz me salió mal. Entonces, el reto de ser mujer, de ser hispana, de venir y no decir de pronto lo correcto, de estar segura que estás firmando un contrato y estás cumpliendo con todas las legalidades, entonces tuve otro reto, ¿no? Tenía que prepararme, porque había iniciado muy joven, era un negocio improvisado que fue creciendo, y cuando llegó el momento de hacer la transición a convertirlo en una compañía profesional, entonces tuve que volver a estudiar, y empecé a empaparme de todo lo que, digamos, de todo lo que se requería para ser una compañía profesional. Entonces volvimos otra vez al mismo reto, ¿cómo combino mi carrera, mi ser esposa, poder tener una relación, y digamos, mantener el matrimonio a pesar de tener el negocio, cómo mantener a la familia contenta, cómo estar presente en los eventos de tus hijos, y no fallarles también a ellos por tu carrera, o sea, donde la carrera no sea el centro de tu vida. Entonces el reto como mujeres que tenemos es lleno de emociones, porque quieres estar, debes estar, y cómo mantener ese centro también de estar para ti, de cuidarte, de poder mantener ese, como les decía, esa energía para poder atender a todos, y a todos. Muchas gracias Lucía, tienes toda la razón, y de ahí yo voy a darte la que cortar en un segundo, porque esto ya sigue la ansiedad que quiero contestar también yo, y quiero que también Selena ponga su contribución al tema, pero antes quiero preguntarle a Diana Torres, que se encuentra acompañándonos en el día de hoy. Diana, ¿cuál ha sido el mayor desafío como mujer que has encontrado en la industria donde trabajas, y donde te estás moviendo en estos momentos? Hola, hola, pues un saludo para todas ustedes, muchas gracias por invitarme a esta maravillosa conversación, estar al lado de estas mujeres pues tan maravillosas en cada una de las cosas que realizan, pues en realidad me hace sentir muy bien, y creo que si hablamos de desafíos, el primer desafío que tenemos que vencer son las cosas internas con las que nosotras mismas no manejamos, porque de ahí en adelante cuando te empoderas y cuando en realidad crees en cada una de las cosas que puedes realizar desde las habilidades que tengas, desde los estudios que obtuviste o el aprendizaje que has tenido, pues creo que a partir de ese momento, pues cualquier dificultad o cualquier desafío que se te presente pues puede ser sobrepasado, la verdad, yo trabajo para el gobierno local, trabajo para la oficina del legislador Samuel González, y pues bueno, esta oportunidad justamente se me abrió, fue porque mi idioma español, pues era una de las cosas importantes y principales que se tenían que tener en esta oficina, porque en este distrito la mayor cantidad de personas que hablan, hablan español, y tienen todavía esa dificultad para poder comunicarse con los diferentes departamentos que asiste el condado, entonces en ese sentido pues estar aquí más bien ha sido una oportunidad y lo he visto como una oportunidad a pesar de las dificultades que se han presentado, porque se presentan dificultades, yo también tengo dificultades por ejemplo con el idioma inglés, pero estar aquí me ha podido, me ha permitido aprender un poco más, no solamente en temas de gobierno, sino en temas de cómo ayudar a la comunidad, definitivamente la pandemia fue el reto más importante, pero además una de las experiencias al mismo tiempo más bonitas, porque ahí fue cuando empezamos a crear cosas, nosotros mismos nos presionamos para decir, ¿qué hacemos? Busquemos soluciones, viene un problema, solución, problema, solución, entonces creo que los desafíos continúan, pero mientras más preparadas estemos nosotras para enfrentar los cambios, creo que todo se puede ver desde un punto de vista mucho más fácil. Qué bonitas palabras las de Diana, ¿verdad que sí, Celina? Siempre. Celina, ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es el reto más mayor que el reto? Para los que no conocen, Ana María es mi jefa, así que yo no tengo nada que decir. No, confianza, ¿cuál es el reto con la jefa? No, no, mentira, bueno, en la industria, en la comunicación, en la música, diría yo en la radio, de que uno de los retos más grandes que me he enfrentado, han sido dos, uno, de que como soy latina, siempre como que esperan más de mí, pero quizás no está la recompensa, quizás por decirlo así, o esperan. Pero eso no soy yo. No, Ana María. En general quizás nos da la recompensa, que quizás los hombres, que quizás porque son hombres, o que han estado aquí más tiempo, tienen quizás más recompensa que nosotras, y la otra que también he visto de que, bueno, Ana María es mi jefa, pero arriba, arriba, los que son los jefes, los VPs, no hay muchos hombres, en la industria de la música, no hay muchos, perdón, hay muchos hombres, no hay muchas mujeres, no hay mujeres diciendo que vamos a hacer ese contrato, vamos a traer a ese artista, incluso miremos la música, la mayoría de artistas, o muchos artistas son hombres, las mujeres ahora es que están, pues tratando de salir adelante, representar, pero en realidad, siempre ha sido la mayoría que de hombres y hombres, y eso ha sido un reto, y una inspiración también, para que así como todos ustedes, que están aquí con nosotros en el panel, también pues sigamos adelante. La pregunta ahora va para ti María. Ana María. Bueno, este, sí, yo también tengo el mismo problema que tú, que quieren que uno trabaje, triple, pero como somos mujeres, no quieren dar la misma contribución, este, contributiva, que debe de ser para nuestros chiquecitos, que vengan con el mismo nombre, ¿verdad? Pero, pues, mi, mi contestación tiene, ya lo, yo les dije, las preparé antes de que comenzáramos, que yo hablo mucho, ¿verdad? Pero, a mí me pasó mucho como a Nancy, que lo primero era, y fue otra mujer, que me dijo a mí, que con mi acento, puertorriqueño, yo no iba a llegar a ser nadie, yo tenía que eliminar mi acento, si quería, por lo menos, llegar a algo, todavía tengo mi acento, y eso a mí me hizo la determinación, de que yo no iba a dejar mi acento puertorriqueño, aunque, a veces me coma la R, y pongo una L en su lugar, pero que yo iba a crecer siendo yo, porque yo no tenía que aparentar ser nadie más, pero mi persona, porque mi persona, era lo suficientemente bueno, para ser exitoso, ¿verdad? Y esa mujer a mí, me dio esa determinación, como dice Nancy, y a lo largo de mi carrera, me he enfrentado con mucha gente, que me ha dicho, tú no puedes, allá no va a llegar, usted mire para acá, ¿por qué no te dedicas a otra cosa, que cuántas mujeres, cuando sucedió lo de directora, directoras de radio latinas, son contadas con las diez manos, los diez dedos de las manos, no hay muchas, entonces ya yo pensé, cuando llegué hasta aquí, que hasta ahí iba a llegar, cuando miro a mi alrededor, en esta misma oficina de JVC Broadcasting, yo soy una de dos mujeres, en administración, en posiciones de gerencia, y tienen 18 emisoras en total, y solamente hay dos, la CFO, y esta servilleta que está acá, y a lo largo me han dicho, no se puede, y yo le digo, espérate un momento, que no sé qué, ok, yo te dejo saber, entonces, y lo hice siempre, creyendo en mí, porque a veces, yo misma me metía el miedo, no sé si me comprenden, uno mismo decía, si ellos dicen que yo no puedo, pues quizás yo no puedo, ahora, este año, me tomé otra iniciativa, que alguien me dijo, ¿y has pensado correr, en emisoras americanas? Yo, ¿con mi inglés? ¿con mi inglés mal masticado? No, señores, pues, estoy corriendo, como directora, que también, de mujeres, en la radio, en inglés, también son bien poquitas, entonces, me empapé, de la música, que fue con la que estuve, en la universidad, donde en la universidad, me decían, que yo no era suficiente latina, para el grupo de gente latina, que estaba en la universidad, porque no me miraba como ellos, no me vestía como ellos, y, era, no era bastante americana, para mis amistades americanas, entonces, era, ok, entonces, aquí, ¿a dónde voy? Yo tuve que crear mi propio camino, porque no era suficiente, para ninguno de los dos extremos, donde yo me encontraba, y me pude graduar, pero me tomó mucha gente, diciéndome, ah, no, pero sé que, a ti no te gusta, no te vistes de cierta manera, yo, pero es que yo, yo vivo en Puerto Rico, en Puerto Rico, no hay una cierta manera de vestirte, tú te vistes y ya, algo tan estúpido, ¿verdad? Y ahora, pues, esta nueva cosa que estoy haciendo, y aprendiendo, es que soy directora de la Emisora Americana, y también aprendí a diversificarme un poquito más, estando en el aire en inglés, ¿por qué? Porque no lo sé hacer bien, entonces estoy aprendiendo, o no lo sé hacer bien, o no tenía esa, no creía que lo podía hacer, pero el desafío que alguien me mencionó en pasada, yo dije, ah, yo quiero hacer eso, ¿y por qué todo el mundo me dice que no puedo? Ok, no, pues yo también voy a hacer eso, y he tenido apoyo, pero he tenido también mucha, mucha gente que dice, no, pero dedícate mejor a esto, o haz mejor a aquello, y por si yo quiero ir para allá, ¿por qué no puedo ir para allá? Y lo más importante es uno no darse por vencido, así que gracias, porque todas las historias que han dicho ustedes, mujeres ejemplares, de verdad, me tocan de cerca, porque por lo menos digo, ah, pues está bien, no soy la única, no soy la única que tiene que trabajar triple, para que valoren a uno, al mismo nivel que se valora un hombre, y he ido a discotecas y a conciertos, donde la gente de ciertos artistas me dice, las groupings no están aquí en la tarima, y yo primero que no soy la directora de la emisora, que te contrató para hacer el show, y número dos es que yo quise, yo quise estar en mi casa en pantuflas durmiendo, yo voy a trabajar, yo soy la animadora, y no me creen, a Selena también le ha pasado, que no nos creen porque somos mujeres, que nosotras no estamos ahí para animar una fiesta, o para llevar a cabo un concierto, por el simple hecho de que somos mujeres, ¿dónde está el varón a cargo? El varón a cargo soy yo, este, ahora, hablando de eso, estamos hablando de, vamos a saludar a las redes sociales, ¿tú estás conectada con las redes? Aquí estamos conectadas con las redes, claro que sí, así que, muchísimas gracias a todos ustedes, que ya están pues ahí comentando, dando sus me gusta, dando sus corazoncitos, a María Carvajal, que dice, buenas tardes, mujeres bellas todas, también Melinda Reyes, que nos dice, hola a todos, celebrando con ustedes, claro que ellas, Victoria dice, buenas tardes para todas, muchísimas gracias, también aquí nos dice, Maura Yacub, bellas y poderosas todas las mujeres, que están en el panel, Andrea Navarro, súper conectada, influyentes mujeres, que admiro demasiado, y completamente, también inspiran, muchísimas gracias, qué linda entrevista, I love you Ana, eres la mejor, para que veas, gracias a ustedes, yo los quiero, y los adoro a toditos, y sin ustedes no tengo trabajo, de verdad, de verdad, gracias, gracias, porque puedo comprar la leche para las niñas, ¿cómo fue el ambiente de ustedes? ya que yo hablé de mi experiencia, que fueron mujeres, dos mujeres en particular, que me dijeron a mí, que yo no iba a llegar a nada, entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo fue el ambiente, con otras mujeres, en el negocio? ¿crees que enfrentaron, lo mismo de ustedes, o no? Vamos a comenzar, esta vez, vamos a comenzar, con Marta. tu pregunta, me hizo recordar cosas, que tuve que vivir, con otras mujeres, sí, pero sabes que, el primer, y más, quizás, reto más grande, que sufrí con otras compañeras, es el sexismo, la mujer que trabaja, al menos en mi área, siempre tiene que, para que puedas escalar, tenía que pasar, por favores sexuales, entonces, como, sí, como yo era joven, y mujer, entonces, ellos siempre esperaban, que sucediera esto, o tenía que ser, la mujer la más, cándida, la más, suave, o, ¿no? Entonces, ¿por qué no mostrar, una mujer fuerte, sin importar, de qué edad tengas, ¿no? Entonces, eso fue, uno de los peores retos, que yo, pude, experimentar, trabajando, con otras mujeres, y, desgraciadamente, se da muchísimo, porque, como te decía, inicialmente, trabajaba, en dos niveles, ¿no? Con la comunidad, y con mis compañeros, de trabajo, y era, desafortunadamente, muy común, y, yo creo que, el otro, reto, que, que, pude ver, es también, el, no muchas personas, profesionales, compartíamos, esos espacios, entonces, cuando, a veces, el, el nivel, de educación, era muy, diferente, entonces, a mí me costaba mucho, porque, cuando uno, tiene educación, uno ha luchado, a trabajar, su autoestima, es más elevado, que una persona, que no tiene, muchas veces, una educación, ¿no? Y creen, que su rol, tiene que ser mínimo, entonces, tienes que, no puedes tú, nada más, escalar, por ti sola, porque, entonces, no es bueno, tienes que escalar, con quien está, a tu lado, y, a veces, me costaba, mucho eso, a ayudar, a que las otras personas, tengan ese autoestima, también elevado, sin importar, un, un, un nivel educativo, o no, entonces, eso, porque, cuando tú estás en un mundo, y eres tú sola, quien escalas, pero no tus compañeros, no es lo mismo, no estás haciendo el cambio, original, entonces, yo creo que, eso fue, y luego, en el nivel, ya, un poco, y siempre los separo, porque, en realidad, para mí, son dos historias, una, de mi vida en Perú, y la otra, aquí en los Estados Unidos, acá fue un poco, bastante diferente, pero, yo creo que, pude lidiar, con muchas mujeres, latinas, y americanas, que, el nivel de superación, por ser inmigrantes, era bien, es bien grande, y eso, creo que, al contrario, de mi experiencia, en Perú, eso fue algo, que a mí, me gustó, mucho, o sea, es, a, pero, a veces, es también, un poquito, este, es un reto, porque, en la comparación, que decía, en Perú, cuando tú quieres, que las personas, tengan su autoestima, y luchen, y vayamos juntos, aquí, a veces, ese nivel de superación, es como que, no hay mucha cooperación, sino, es más que todo, el individualismo, en vez del, el desarrollo grupal, so, siempre termino, cooperando, porque, honestamente, hice como, 15 años, de mi carrera profesional, en Perú, y entonces, termino, comparando, esto. Nancy, en tu caso, ¿cómo, cómo tú ves, crees que, que el ambiente, con otras mujeres, en el negocio, ¿cómo, cómo se ha visto, que crees que enfrentaron, las mismas cosas que tú? Claro que sí, para mí, ha sido, Ana María, algo muy fascinante, porque, cuando, cuando nosotros, comenzamos el negocio, en 25 años atrás, había muy pocas, mujeres, en frente, como líderes, muy pocas, y, a través de los años, han podido, poco a poco, abriendo, esas puertas, aún, me abrieron, a mí, las puertas, ¿verdad? y, y, recuerdo mucho, la historia, de una mentora mía, en la industria, que es una mujer, súper exitosa, tiene una compañía, una empresa, de transportación, 40, 50 millones de dólares, una empresa, súper grande, entiende, y, ella, me ha abierto las puertas, muchas veces, cuando yo, estoy tratando, de abrir campo, en ciertas cosas, y me ha abierto las puertas, y, y me ha hecho sentir, como que tú, en cualquier momento, que tú me necesites, aquí estoy para ti, y lo ha hecho, una y otra vez, lo ha hecho, y eso, para mí, fue como una fuerza, de que, wow, una mujer, súper exitosa, súper inteligente, bella, con una empresa, extraordinaria, que saque el tiempo, para mí, eso, para mí, fue una enseñanza, de que yo puedo, hacer lo mismo, de que hay que, pay it forward, ¿verdad? Todo lo que yo sé, pasarlo, para la próxima mujer, o la próxima persona, que me necesite, y con esto, comencé, fui invitada, con la asociación, de limusina nacional, co-chair, the Women Leadership Council, y eso, me ha ayudado muchísimo, porque, el ser co-chair, con otra gran mujer, de otra empresa, ha ayudado, de que, nosotras, podamos, empoderar, motivar, e inspirar, a otras mujeres, y educar también, otras mujeres, dentro de nuestra industria, que es dominado, por hombres, hacerlas sentir, fuertes, que ellas sí pueden, y que no se sientan, en el shadow, de las empresas, súper grandes, ¿verdad? Que ellas también, tienen una voz, y dentro de esa asociación, yo siento, que, que le damos, esa voz, para ellas también, también, me envuelvo mucho, en las asociaciones, locales, para siempre, estar muy presente, de qué es lo que está pasando, en mi industria, y como mujer, que yo puedo, contribuir, dentro de mi, dentro de mi backyard, ¿verdad? Este, cómo yo puedo ser, una voz, para quizás, otra mujer, que se sienta, como que, oh no, yo no puedo decir nada, porque ahí están, los hombres, ¿verdad? Empoderándose, de la industria, entonces, quiero yo, ser una voz, para ellas, las fuerzas, que ellas necesitan, porque yo siento, que nosotros, por igual, como los hombres, podemos hacerlo todo, aún a veces, aún más, yo adoro, los hombres, mi esposo, que lo adoro, es mi número uno fan, pero nosotras, como lo habíamos dicho, anteriormente, tenemos que ser esposa, madre, empresarias, amigas, hijas, hermanas, o sea, y todo eso, cae aquí, entonces, yo siento, que es muy importante, como mujeres, seguir, aportando, a nuestra comunidad, nuestra industria, o cualquier persona, que necesita, ojo, hombre o mujer, que necesite, de mí. Así es, muchísimas gracias, también, a otra persona, que le gusta, el liderazgo, y empoderar, a las mujeres, es a luz, así que quiero saber, luz, para ti, cómo ha sido, ese ambiente, en tu trabajo, con otras mujeres, cómo te han recibido, cómo la recibes tú también. bueno, antes de contestarte tu pregunta, le voy a decir a Ana María, y a todas ustedes, Dios nos creó originales, no dañemos el molde, haciendo el papel, de otra persona, por eso, tenemos todas las huellas digitales, únicas, en realidad, yo soy una mujer muy bendecida, yo nunca me veo como una persona diferente, porque todos somos iguales, si te miras al espejo, todos tenemos dos ojos, una nariz y una boca, pero a veces hay gente que tiene dos bocas y un oído, lo que pasa es, que mi industria, es una industria dominada por hombres también, pero los hombres, yo creo que como mujeres, cuando ellos ven la posición de autoridad, que tú manejas como persona, ellos así te respetan, solamente en la industria financiera, en general, incluyendo las latinas, son el 33.8% de las mujeres, que participan en esa industria, ¿verdad? Y las latinas son un poco menos, y yo creo que el mayor desafío es porque hay que estudiar mucho, mucho, mucho en esa industria, sacar muchas licencias, que a veces el idioma es una barrera, ¿verdad? Para mí, los retos son oportunidades, los retos en realidad son oportunidades upside down, que te dan la habilidad de seguir adelante y decir, si esa persona lo ha podido y tiene materia gris, yo también puedo, porque yo también tengo materia gris. Yo no he tenido el reto con ninguna mujer, yo miro a la mujer como una aliada, no como una competencia, y si yo puedo darle la mano a la mujer para que ella venga y nos unamos, porque la cosa es colaboración, no destrucción, ¿verdad? Porque como mujeres hay que colaborar la una a la otra, no destruirnos la una a la otra, así no movemos el mundo, movemos el mundo juntas. Y muchas de mis mejores amigas personalmente afuera del mundo profesional han venido de mi industria bancaria y de mi mundo profesional como analista financiero. So en esa parte yo me siento muy bendecida porque yo miro a la otra mujer para ayudarla. Cualquier cosa, mi puerta siempre está abierta, no importa si está en mi industria, porque lo que yo sé, quizá tú no lo sabes, lo que tú sabes, quizá yo no lo sé. So junta podemos ser un imperio, un empire. Así es, muchísimas gracias, Luz, como decía Ana María, siempre al escucharte como que nos da más ánimo. Ya lo escuché, ya lo dije. Ya lo escuché a todas las mujeres que están aquí en este panel, claro que ya. Ahora nos vamos contigo, con Sofía. Yo quiero saber, ¿cómo es la atmósfera en tu negocio? When you talk with other women, do they help you? Do you help them? Is there a competition? ¿Cómo estás en la atmósfera? So here, the women here are amazing. They do anything to try to lift other women. That's the one thing that I love with working with these companies because we all get along very well and if it's going to be any type of competition, it's going to be a healthy competition so each of us can learn to better each other, to better ourselves and each other. So we always try to make sure that across the board, if you need help with something, we got you. Anytime that anybody needs any type of assistance, we always have each other's backs. So we always try to make sure that we encourage them to make sure they're doing better for themselves and just to keep on learning and educating themselves just to be better women for whoever, for other women, for children, for the little girls that need a role model, for everyone. Very important. That's very important. Y se ayudan unas a las otras. Everybody helps each other and you can achieve more when everybody's rowing in the same direction. That's one thing I always say. Olga Elzehami, la misma pregunta va para ti. ¿Cómo ha sido el ambiente con otras mujeres en el negocio y crees que enfrentaron la misma cosa que tú? ¿Cómo está la situación? Mira, en negocios, en mi vida de negocios, no, no tengo, tuve esa experiencia buena. Una, porque era yo una de las pocas mujeres y otra porque como que todos trataban de llegar más y más arriba, you know, climb that ladder, you know. So, no, no tuve, era siempre muy competitivo. y a veces yo tuve jefes que usaban esa competencia como para sacarle más jugo a uno, ¿no? Cuando me decían, ah, no, pero es que fulanita ya está ahorita, tiene tanto de venta. Entonces uno decía, no, ahora yo voy a competir más con ella, ¿no? Para poder salir más adelante. Entonces esa competencia que le beneficiaba a la empresa, especialmente en cuestión de ventas, ¿verdad? Esa competencia de tratar de ser la mejor vendedora o todo eso, era muy dañino para nosotros como mujeres. Cuando yo en realidad empecé a ver y aprender a ayudar entre nosotros las mujeres fue cuando yo llegué al mundo del comunitario, del non-profit. Cuando yo llegué ahí y me tocó trabajar con casi todas ellas eran mujeres, fue cuando yo me di cuenta, wow, ellas todas son tan capaces y saben hacer tanto y lo único que necesitan es alguien que las empuje, alguien que les diga, tú puedes, alguien que les dé esa self-assurance, hacerlas sentir competentes. Y entonces me dediqué a hacer eso para otras. Y espero que lo haya yo hecho, ¿no? En esa forma. Poder darles lo que en realidad a mí no me dieron cuando yo trabajé en otros lados. Yo creo que todo el mundo quiere ir por el bien común, ¿verdad? Navegamos todos en el mismo lado y tú vas a darle paso a las otras personas. Yo creo que Olga me ha inspirado a mí, especialmente con esto de la pandemia entre ella y Jairo. Yo tengo aquí una arma poderosa. ¿Cómo yo puedo mover esta arma para el servicio público? Selena, todo el mundo tratando de movernos en ese lado, ¿no, Selena? Sí, así es, todo tratando. Y es que, te puedo añadir, que es cuando no se da cuenta el propósito de tu vida aquí, o el valor de tu vida, cuando en realidad estás haciendo cosas que dices, wow, esto sí está impactando a alguien más. es cuando yo en realidad me he sentido en mi mejor etapa, la mejor etapa de mi vida. Todo el dinero que yo hubiera podido ganar antes y todos los viajes de negocios que di y todo, no me han dado esa satisfacción como me la da ahora en lo que hago. Ahí está. Y qué gran trabajo que siempre haces para la comunidad. Muchísimas gracias, Olga, por estar aquí también. Otra persona que también nos ayuda a seguir adelante y siempre está ahí, pues es Diana Torres. Así que yo quiero escuchar un poquito de ti, Diana. Dinos cómo ha sido esa atmósfera, cómo está en el trabajo que ahora desempeñas. Bueno, antes de eso, yo quiero contar una experiencia rápida al inicio de mi carrera como comunicadora. Desafortunadamente me encontré con una mujer, no sé si desafortunada o afortunada, creo que ahora lo veo desde otro punto de vista. Afortunada, pero no sabía que era afortunada. Afortunada, ya, veámoslo todo en positivo. Porque era una de mis jefes y ella era la sangrona, ella era la que no, no, todo era no, esto no sirve, tú no funcionas, este proyecto que estás proponiendo definitivamente no sirve. Y era mi primera experiencia laboral y yo decía, Dios mío, ¿será que tomé la decisión incorrecta al elegir esta carrera? O sea, nada, no había nada bueno en mí para esa señora. Y yo dije, wow, y me marcó demasiado en ese momento. Y finalmente presenté un proyecto a la gerencia, muy bueno en temas de comunicación interna. Y ella me dijo, ella me llamó a su oficina y me dijo, este proyecto es muy bueno, Diana, es muy bueno, pero tú no lo vas a ejecutar aquí, lo voy a ejecutar yo. Y tú en este momento tienes que dejar la oficina porque estás despedida. Ella se robó mi proyecto porque era muy bueno, pero quería hacerlo ella. Y yo dije, yo me quedé como, o sea, no sirvo para nada. No sé, yo me quedé muy mal, tan mal, que efectivamente se me abrió otra puerta en el tema, en comunicación, en una productora de televisión. Y desafortunadamente empecé a replicar lo que ella estaba haciendo conmigo, porque en ese momento yo estaba demasiado desorientada y el tema del empoderamiento también se estaba dando en ese momento. Y empecé a pensar que el empoderamiento era sentirme superior a otra persona o a otra mujer en este caso. Entonces, y no me siento mal en decirlo porque esa experiencia que fue en un momento mala me hizo reflexionar y pensar, un momento, el empoderamiento no es eso. El empoderamiento no es pasar por encima de alguien. El empoderamiento no es decir, mira, sabes que yo tengo estudiado esto, he viajado esto o he hecho esto. No, el empoderamiento es sentirte que tienes la capacidad para hacer muchas cosas positivas e importantes y de la mano con otras mujeres. Entonces empecé a replicar eso en mi siguiente experiencia laboral. Entonces ahí me convertí yo en la sangrona, en la que no me parecía que nada era bien, que nada era correcto, pero resulta que todo mi alrededor empezó a caerse también, a derrumbarse. Y yo dije, un momento, mis relaciones personales no están yendo bien. Mis relaciones con los jefes tampoco están yendo bien. Yo puedo estar tratando de pasar por encima de esa otra persona, de esa otra mujer, pero en realidad tampoco me sentía yo y tampoco me sentía, me sentía bien. Empecé a madurar, empecé a tener más experiencia y empecé a entender que el trabajo era mejor cuando se hablaban las cosas. Soy comunicadora social y desafortunadamente uno de los problemas más graves de la humanidad en general es eso, que la comunicación no se da en las vías correctas, la comunicación no se da de la manera correcta. Un malentendido puede generar un problema gravísimo, una situación en donde la comunicación vaya en contravía no va a terminar bien. Entonces dije, no, ¿cómo así? Yo soy comunicadora y tengo que hacer que todo esto fluya a través de los canales de comunicación que tenemos los seres humanos. Entonces, maduré, entendí que definitivamente ese no era el camino y empecé a hacer amistades con otras mujeres. Ahora, no quiere decir que siempre la comunicación o siempre las relaciones entre mujeres se den en el principio bien, porque siempre estamos como, uy, acá hay una mujer, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como a la expectativa. Entonces, creo que tenemos que desarmarnos un poquito, porque sí, siguen habiendo mujeres como la que yo fui en un momento, pero también creo que detrás de cada persona hay una experiencia y por eso es que esa persona es así. Y obviamente no se trata de entender a todas las mujeres, todas tenemos un mundo, pero para las personas que nos están oyendo también a través de la emisora, pues quiero decir que al igual que nosotras también sufrimos de depresión, de mal genio, tenemos momentos muy buenos, tenemos momentos muy malos con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, compañeras, pero, pero sí, esa era la experiencia que quería contarles y para esas sangranas que están por ahí, escuchándonos, cambien, cambien un poquito para que todo fluya en positivo y la energía fluya un poquito mejor. Yo le doy gracias a Dios que ella cambió, porque cuando yo la conocí, esa parte de San Bruno, yo nunca le he ido a mi vida. Para mí Diana es un pan de Dios. Ella siempre ha sido una mujer ejemplar. Cuando ella hacía el show de la noche acá, era un momento motivacional en el aire, donde ella hacía compañía y ella traía unos temas que ni yo me lo podía hacer o crear. Así que tuve que interrumpir porque esa persona de la cual ella habla, qué bueno que cambiaste, porque no la conocí ni me interesa conocerla. Me interesa seguir conociendo a esta que tengo aquí, a esta dama tan hermosa. Me fascina también eso que dijiste, el empoderamiento no es sentirte que tú eres mejor que los demás o los demás. Así que muchísimas gracias, Diana. Y claro, también queremos escuchar de ti, Lucía. Así que dinos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia para ti? Bueno, para mí lo que quiero es validar la experiencia de cada una de las del grupo, porque cada una como ser humano ha vivido diferente. Afortunadamente en mi industria no tuve esas situaciones, porque como les decía, a niveles más, cuando empezamos casi todas éramos mujeres. Entonces en mi industria no ha ocurrido, pero sí quiero validar lo de que cada una ha sentido y ha vivido. Entonces cuando yo de todas maneras fue una decisión, porque yo eso sería mi invitación en este caso. Una invitación a que no importa cómo éramos, hacer un poco más a esa hermandad. Porque cuando yo decidí abrir en mi compañía, yo dije, en mi compañía las mujeres yo las voy a empoderar. En mi compañía yo las voy a dejar desarrollarse. Y ellas van a llegar hasta donde ellas deseen llegar. Incluso si se tienen que ir de mi compañía. Entonces yo siempre voy a hacer un apoyo, porque creo que tiene mucho que ver en mí, de lo que yo quiero dar. Y agradezco porque Diana fue importante en lo que dijo. Ese empoderamiento viene de nosotros y es un cambio, pero es un cambio que viene del centro de nosotros. Si volvemos a nuestro centro, porque siempre nos vamos a equivocar, somos humanas, en las mujeres es natural, hay competencia, venimos de un mundo donde hemos competido también con los hombres. No importa el sexo si estás compitiendo, porque este también es un país competitivo, ¿no? Pero donde está nuestra, ok, ¿cómo yo me siento? Y estoy operando desde mi centro y puedo un día equivocarme y de pronto tratar mal a una persona, pero si vuelvo a mi centro, digo, no, un momentito, eso no es lo que yo quiero ser. Entonces, esa es la manera en que nos podemos, y lo que ya decían también, Nancy lo dijo, que a propósito, Nancy es mi madrina, no sé si saben, la autonombré mi madrina, porque ella también me apoyó a mí para aplicar, para la, para, para obtener una, una licencia, ¿no? Y ella me apoyó también, entonces yo también se los quiero agradecer, pero yo también debo ser recíproca, ¿no? Entonces, esa sería mi invitación a todas las mujeres, todas hemos vivido experiencias, lo que Marta contó, es válido, o sea, no hay que invalidarlo, lo que vivió Olga, lo que vivió, y, pero sí debemos de tratar de volver a empezar, ¿no? Todos los días esa oportunidad de volver a empezar, ok, ayer no lo hice, pero hoy quiero hacerlo, y quiero ayudar también para que las mujeres no tengamos esa experiencia de tener que diferenciar que nuestro compañero es un hombre o una mujer, sino que no valide por lo que venimos a aportar. Creo que esas son las mejores palabras para terminar con esta pregunta, Lucía, muchísimas gracias, y a todas ustedes por esas conversaciones excelentes y únicas en cada cosita que dijeron. hemos estado hablando, ya llevamos hablando una hora, ni me había dado cuenta, porque ni se siente cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? Yo digo que uno aprende todos los días hasta el día en que se muere, uno aprende todos los días y aprende algo bueno, lo que funciona y lo que no funciona, y yo quiero ver qué mensaje ustedes le pueden dar a todas las personas que nos están viendo en este momento, a Selena y a mí también, qué mensaje a esas mujeres que están tratando de sobrevivir y sacar la cabeza del agua, como quien dice, porque como dijo una de ustedes, que ahora no me recuerdo quién es, a nosotros no nos toca ser solamente profesionales en nuestras ramas, nos toca ser mamá, psicóloga, carpintera, de todo lo que haya que hacerse, uno tiene que hacerlo, cociner, de todo, entonces, ¿qué nos puedes decir a las mamás y a las mujeres que están, que quizás necesitan en el día de hoy, se levantaron, y a todas yo estoy segura que nos pasan, un día tú se levantas por el lado opuesto de la cama y dices, ay no, hoy no, levántame cuando sea viernes, no, este, si tú te estás sintiendo así, un último mensaje para llegar a todas esas mujeres que se merecen ser tan excelentísimas como ustedes, Olga. Ok, so, un último mensaje, hemos estado hablando mucho, muchas diferentes experiencias, y no quiero que el mensaje sea de que, ok, contra el hombre o, o somos mejores, todo, porque tú conoces, yo soy la única mujer en esta familia, rodeada de hombres hermosos, trabajadores y todo, no se trata de eso, sino que hay también que aprender de ellos, hay cosas que los hacen exitosos, una cosa que yo aprendí de ellos, de trabajar con hombres y de mis hijos y todo, es don't take anything personally, ok, no tome las cosas en lo personal, ellos, yo podía, yo puedo tener discusiones con, con los hombres de, en, en un negocio y todo, no, y, y yo, ya me iba, ya, ya voy a renunciar, voy a empezar a empacar mis cosas, me voy, no, porque ya me hicieron eso, y a la hora del lunch, bajaba el ingeniero, hey, taco Tuesday, are we going to lunch, you know, vamos a ir a comer, ¿qué quieres, tacos o, o burger, y yo me quedaba de que, pero si nos peleamos, no, entonces, y ellos no, ellos no, no, tuvimos una conversación, una discusión de negocios, no es para que te pongas así, ok, entonces, eso es algo que aprender, también, de ellos, que, que no, que no, que, que, que no tomar las cosas así, personalmente, si es conversación de negocio, hay que tomarlo profesionalmente, hay tres maneras de aprender, en esta vida, una es, investigalo, léelo, confírmalo, infórmate, dos, es con lo que alguien te contó, porque lo es que escuchaste, que no siempre es, es la realidad, y tres, aprendizaje por experiencia personal, que muchas veces, también se llama, metiste la pata, ¿no? Y por meter la pata, así aprendiste, entonces, de las tres cosas, de las tres formas, cuál es la mejor forma de, de aprendizaje, es que tú, buscas información, que tú leas, que tú te informes, especialmente en esta era de, de, de que, ay, no sé cómo hacer, aquí hay un YouTube, voy a ver un YouTube, a ver qué cosa es esto, les digo a mis hijos, yo no sé qué cosa esto es, de Bitcoin, de, de investment, yo no, yo no le entiendo a eso, mamá, aquí está un YouTube, míralo, aquí te lo explican bien facilito, apréndelo, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de aprendizaje que ustedes, escojan, pero hay que informarnos, ¿ok? Ese es mi mensaje para todas, todas valen, todos tienen esa, ese mismo, ese potencial, solo hay que, hay que desenterrarlo a veces. Gracias. ¿Sofía? One last message for everybody, women looking to empower themselves to keep their head above water. One last message, just go for your dreams. You can definitely do it. Everyone out there has the opportunity to learn. Everyone out there has other women that's willing to help. Just stay positive. Try to avoid as much negativity, stating that you cannot do it. You are a woman if you can give birth, to children, you can do it. We have to deal with a lot as women as it is for someone to be putting us down and that's not going to happen. So we can definitely move forward and go for our goal. Muchísimas gracias, Sofía. Diana, quiero escuchar de ti un último mensaje que nos das. Claro que sí, pues el mensaje son también tres palabras claves. El autoconocimiento, porque la manera en que tú te conoces y la manera en que reconoces esas habilidades, creo que te hacen elevarte a otro nivel. El otro es la autoestima definitivamente. creo que cuando nosotras mismas no tenemos nada para ofrecer a nosotras mismas, pues definitivamente no tenemos nada que ofrecerle al mundo. Así que una de esas partes también tiene que ver con el autoconocimiento que fue la primera palabra que mencioné. cada vez hay que darle poder a la educación, hay que leer a los medios de comunicación, a todos nos encanta la televisión y demás, pero a veces es bueno tomarse el tiempo para leer, para leer historias de éxito, para leer la prensa, para leer diferentes cosas que nos puedan ayudar a ese autoconocimiento. Y la otra, creo que la más importante es asumir compromisos de manera responsable. No nos comprometemos y vivimos al día a día con proyectos y proyectos y cosas que al final no se concretan por eso mismo porque no tenemos un compromiso y no planeamos realmente qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Así que no es fácil y lleva tiempo, pero si dedicamos un poco de tiempo a planear empezando por nuestra semana, luego el mes y así sucesivamente, creo que podemos adquirir compromisos y podemos poner en ese checklist las cosas que vamos realizando y al final nos damos cuenta ¡Wow! Hice todo esto! Eso te ayuda también a la confianza. Muchísimas gracias, Diana. Yo aquí estoy tomando nota, no me crean, pero aquí estoy tomando nota. Yo quiero ahora escuchar de ti, Marta, qué último mensajito del día de hoy que quieras compartir con el mundo mundial. Sabe que yo creo que he sido muy afortunada de ser parte de CEPA Mujer y he aprendido la resistencia de muchas mujeres inmigrantes como yo que han tenido que pasar por muchas cosas y lo que yo puedo resaltar de todo lo que he aprendido de ellas es la resistencia. Resistencia, persistencia, positivismo, entusiasmo. No siempre puedes encontrar que alguien te motive de afuera, pero uno mismo tiene que darse ese tiempo para respirar y para poder de nuevo marcar ese motorcito y seguir para adelante. Tengo esa bendición de aprender de ellas y como la mujer es increíble. We are unstoppable. Nosotros no paramos. Yo no veo límite y yo creo que todos podremos hacer realmente muchas cosas increíbles y yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros como mujeres que estamos en un nivel quizás ya un nivel un poco más profesional, siempre tenemos que recordar que hay personas que quizás no están en su lugar ahora mismo, pero que nosotros podemos ayudarlas para que ellas se poderen porque la idea es que nosotros estamos creando un mundo mejor, no solamente a mis hijos, a mis hijas o a mi amiga, sino a todo este mundo va a ser mejor porque nosotros tenemos el amor a poder enseñarle a otras personas y como decía mi querida Dolores Huertas sí se puede, está entre nosotros. Lucía. Bueno, yo en lo que he resumido de lo que hemos hecho creo que organizate porque creo que es algo que nosotros al querer abarcar tantas cosas a veces no logramos enfocarnos en una sola cosa y es un talento que yo he podido reconocer, no voy a decir que es exclusivo de los hombres pero de las personas exitosas, yo he visto que la persona es organizada, responsable, disciplinada, entonces hay algunas cualidades que tenemos que perseguir porque el éxito deja pistas, entonces cuando tú buscas las personas que generalmente son exitosas en algo es porque han hecho una cadena de un proceso en donde se han prometido a sí mismos, se creen capaces, entonces trabajan también en lo que, o sea, se creen a sí mismos capaces porque lo que tenemos que vencer es ese miedo de no ser capaz, una vez que vences eso, eres imparable como dijo ahorita Marta, eres imparable, entonces tienes que reconocerlo en ti que tenemos ese poder que es independiente como les decía si sos hombre o mujer pero que sí tienes que adaptar ciertas características para poderlo hacer, o sea, porque tienes que tener esa disciplina, ese orden y esas ganas de hacerlo. Muchísimas gracias Lucía. Luz. Oh, ok. Primero que todo tienen que estar bien claro en el destino de que ustedes quieren seguir en el destination que ustedes quieren crear. Entonces se montan en el bus de su jornada de la jornada que ustedes quieren que quieren a veces me pongo un poco spanglish. Eso está bien, así soy yo. En la jornada en el movimiento en lo que ustedes quieren hacer se montan ese bus y cada vez porque el bus tiene paradas ¿verdad? Y en ese bus vamos a tener la primera parada y vamos a reflexionar en lo que ha pasado hasta el momento de esta primera parada en el pasado. Tenemos que tener objetivos todos los días tres de cinco objetivos que podemos alcanzar ese día porque las mujeres somos como un octopus. Nosotros feed the baby kiss the husband do the homework no. Las mujeres tienen que pararse y no ser octopus. Podemos ser octopus pero tenemos que tener estar centrada en nosotras para poder alcanzar la meta que podemos tener y tenemos que ser do it with intention tenemos que ser intencionales y tenemos que ser consistente que nada que porque la vida tiene mire los éxitos tienen altas y bajas pero en las bajas es donde se crean los los ganadores donde se crean los gigantes todo lo que se hace en la vida tiene que ser con intención todos los días cuando yo me levanto primero agradezco al señor por abrir mis ojos y porque el día le pertenece a él cuando nosotros le damos el día a nuestro creador entonces nosotras tenemos más fuerza para poder seguir nuestra jornada porque yo siempre digo yo soy yo no soy yo soy cristiana y eso nunca me voy a decir I'm sorry porque I am not sorry pero cuando nosotros le damos nuestro todo lo que nosotros tenemos bueno malo indiferente a nuestro creador entonces le decimos tú tienes el poder no yo y vamos a tener altas y bajas pero cuando eso sucede y cuando estamos en las bajas sabemos que ahí no nos vamos a quedar ¿verdad? ahí vamos a salir de las bajas pero be intentional haga tres a cinco cosas intencionales que tú quieres que pase ese día y poquito a poquito usted va a ver cómo los goals las metas que uno se logra uno la va a poder alcanzar pero si paramos cada vez con el camino en nuestro bus y cogemos un aire y decimos a nuestro esposo y a nuestros niños mira hoy el día me pertenece a mí porque si yo no estoy centrada en mi aura o lo que sea entonces mi familia va a estar dysfunctional ustedes dense el permiso de breathe no siempre corran you are entitled to breathe siempre piense yo estoy entitled to be me one day no siempre tengo que estar a los pies de toda la gente take time for you and then todo lo demás is gonna be fine but always think about this el éxito tiene altas y bajas y en las bajas es donde se crean los gigantes gracias por la oportunidad muchísimas gracias palabras hermosas Nancy y muchísimas gracias Ana María bueno para mí creo que lo primero el mensaje es quererse uno mismo verdad porque todo viene de aquí de uno tener el tiempo sacar el tiempo para que uno pueda estar bien mentalmente emocionalmente para poder hacer todas las cosas que queremos hacer segundo sentirse orgulloso de ser mujer de ser latinas para mí es un orgullo súper grande tercero pues durante esta pandemia aprender a cómo adaptarse a ese nuevo mundo que estamos viviendo para mí te puedo decir que el primer día que que tuvimos en lockdown hace un año atrás pensé al siguiente día me tengo que adaptar a esta nueva vida que voy a vivir el irme a trabajar se va a ver diferente verdad para mí porque yo estoy trabajando un poco virtualmente pero tuve que mentalmente prepararme en menos de 24 horas voy a adaptarme a este nuevo mundo que lo cual no estoy saliendo a hacer las cosas que yo hacía antes pero que hago me levanto todos los días con gratitud que es la otra cosa que quiero dejarles tener gratitud por todo lo que la vida te ofrece a veces las cosas que no entendemos a lo largo lo vamos a entender porque las cosas suceden como tienen que suceder entonces yo creo que creer en tu sueño es otra cosa no hay nadie lo dije al principio no hay nadie más que tú misma que cree en esa pasión que tú tienes por dentro de hacer y realizar lo que tú quieras hacer nadie te va a parar ¿por qué? porque tú crees en ti mismo entonces siempre tener eso presente de que esos son tus sueños de que tú tienes pasión que tú tienes ese fuego por dentro de hacer todo lo que tú quieras hacer en la vida entonces yo creo que finalmente la disciplina para poder llegar y alcanzar a hacer todas esas cosas en mi vida la disciplina desde muy pequeña ha sido parte de mi vida lo sigo haciendo de esa manera porque creo que es la única manera que puedo yo realizar todas las reuniones ser líder de mi de mi empresa y ser madre ser esposa ser amiga todas esas cosas que nosotros como mujeres somos la disciplina sobre todas las cosas y ojalá pues que eso le pueda ayudar a su audiencia también y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad muchísimas gracias a todas ustedes Selena desde el punto de vista de los más jovencitos conquistando yo tengo que decir que a Selena yo la admiro mucho esta niña desde que la conozco la capacidad no tan solo intelectual sino como ser humano la manera de ella llevarse de verdad siempre le digo y conozco a su mamá y lo primero que le digo es mami qué suerte usted tiene de tener una hija tan grandiosa eso dice mucho del tipo de mami que usted es así que quiero saber un último mensaje Selena no para mí rodéate de personas exitosas y que te quieran ayudar muchas veces las oportunidades están pero también tenemos que nosotros buscarlas y aunque estén las oportunidades y no estamos listos quizás no las vamos a agarrar y no estar compartiendo con todas ustedes aquí eso como que anima anima para seguir adelante da ese mensaje de esperanza quizás los que nos están viendo también en Facebook Live dicen la cuarentena me ha tratado mal la vida me ha tratado mal pero escuchar a personas como ustedes que son personas corrientes en el sentido de que son igual que mí o sea que no nacieron con dinero que no son digamos hijas de tal persona o hijos de tal persona que son personas que lucharon y han salido adelante y están saliendo adelante eso inspira así que la invitación es que pues para mí rodeate de personas exitosas que te quieran ayudar y las personas que vienen y te dicen como nos han dicho nosotras muchas veces no puedes salte de ahí quítate no las olvides sino que enséñales que no es así y siguen adelante y vas a encontrar a personas como todas ustedes de verdad muchísimas muchísimas gracias wow qué día qué hora pero yo sé que tú quieres hablar tú me miras como que yo quiero hablar ya mismo te voy a decir para que leas los mensajes tú lo dices más rápido que yo yo me entiendo a tardarme un montón pero quiero decirles que aunque todo lo que ustedes dicen todo es verídico válido a mí me ha costado en lo personal cuando tengo un mal día verle el lado positivo entonces yo creo que yo te lo compartí esto contigo que quizás no tiene sentido para muchos pero para mí tiene sentido date un día si tienes un mal día si tienes un problema si tienes malas noticias si tienes algo que enfrentar puedes tomarte un día para sentir cada sentimiento que tienes adentro para llorar para gritar para estar molesta para quejarte ok ese día una vez esas 24 horas terminen de sentir lástima por ti misma que están están válidas un día 24 horas jamás te vas a rendir el próximo día dice ok manos a la obra qué es lo que yo tengo que hacer cómo me tengo que preparar y a quién hay que buscar quién tiene la solución para allá voy cuál es el problema el problema ahora se ve mucho más pequeño que lo que se veía ayer pero me di ese día para poder respirar y salir adelante en ese día ya yo caí me lleva pasando cada tres meses por casi un año y puse la mano el dedo donde era y dije ah no si esto ya soy yo esto yo soy cuando voy a este lugar me dan estas noticias sé que las voy a enfrentar pero no quiero que me digan que todo va a estar bien que todo va a estar bien déjenme sentirme como me siento ya yo le encontré el jueguito me sentí mal le dije a mi esposo dame hombre al próximo día y cómo te sientes yo muy bien mira vamos a planificarlo de esta manera vamos a hacer esto esto es lo que necesitamos de esta manera la vamos a tratar a ella bla 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 y todo estaba bien así que como seres humanos ya sea hombres o mujeres te sientes mal date un día date un día para sentirlo poner quitarte los zapatos y poner los pies en la tierra y sentir y preguntarte y dudar pero recordar que al final del día como dijo Nancy como dijo Luz todo tiene un propósito aunque en ese momento en ese instante no lo veamos yo he aprendido a que al principio yo decía por qué me pasan estas cosas a mí yo dije ah no espérate ya yo sé por qué esto me pasa para poder aprender esa nueva lección a ese nuevo lugar a ese nuevo norte eso era todo lo que quería compartir con ustedes pero gracias a todas las personas que nos están viendo habla Ana María entonces lo que tú de pronto estás queriendo decirnos es no nos quedemos en el papel de víctima porque muchas veces nos quedamos en ese papel de víctima y está en nosotros tomar la decisión ok está bien me sentí así no significa que me tengo que quedar ahí todo el tiempo y lo que yo también les había dicho pues cada día nos presenta una nueva oportunidad si ayer estuve de una manera o no significa tomar la responsabilidad este es un nuevo día vamos a vivirlo diferente vamos a animarnos vamos a no necesariamente me tengo que quedar en el dolor también tengo derecho a vivir una vida feliz a tener momentos mágicos a tener momentos especiales cada día y está en nosotros y está en nosotros tenemos ese poder muchísimas gracias Lucía saludos a la gente de Compare Foods en Pacho que ellos fueron tan geniales en unirse a esta promoción que hicimos este mes celebrando a diferentes mujeres aquí en la isla que son excepcionales así que gracias Compare Foods en Pacho y también a mis amigos de Aylan Perro móntate la ola de un mejor banco Aylan Perro está también celebrando a la mujer y las redes sociales están activas Selena claro que ellas están más que activas nos dicen aquí muchísimas gracias a todas por esta linda conversación se les estima también los caballeros también que nos están viendo dice me quito el sombrero qué mujeres tan empoderadas y qué mensaje el que llevan a todos los que están celebrando estamos con ustedes muchísimas gracias por acá también nos dice Liz excelente tema muchas felicidades a todas también nos dice Diana García muchísimas gracias y bendiciones para todas Osorio nos dice aquí también Nancy muchísimas gracias por seguir por seguir representando a las mujeres que sigan adelante y que sigan representando a las mujeres en los negocios y nos dicen también Ana María dale un aumento a Selena y no tengo que probar tengo que probar eso es lo que yo digo yo quiero por mí te doy el aumento que te mereces tú y el que me merezco yo pero aquí de verdad los jefes nos dicen esto nos merecemos un aumento ok we need a race y termino termino con esto diciendo tenemos que reconocer el proceso y el crecimiento de todas y cada una de nosotras muchísimas gracias y para adelante mujeres al poder entre mujeres muchísimas gracias mujeres excepcionales las admiro muchísimo y les deseo el mayor de los éxitos en lo personal como en lo profesional y que se tengan muchas bendiciones y mucho amor en su vida que es lo más importante tenemos amor tenemos bendiciones todo lo demás llega por añadidura así que muchísimas gracias muchísimas gracias Selena muchísimas gracias a ti y también muchísimas muchísimas gracias a Jairo Zuluaga que también él estuvo aquí con nosotros detrás de cámaras que está preparando todos preparando asegurándonos que nos veamos bien así que muchísimas gracias Jairo también por tú como hombre empujarnos a nosotras las mujeres a que sigamos adelante y soportarnos gracias Jairo el rey Jairo bendecido entre las mujeres muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes y será hasta la próxima gracias por la oportunidad bye gracias